El universo va más allá de nuestra comprensión Pero existen guerreros capaces de controlar su poder Y encender su cosmos para luchar contra todo mal Los Caballeros del Zodíaco por el 5 Seiya y los demás caballeros se enfrentan ante los más terribles rivales Con tal de frenar a las fuerzas del mal que siguen propagando el terror Los Caballeros del Zodíaco Lunes y jueves 8.30 de la noche Y a partir del lunes 6 de noviembre el estreno de Los Caballeros del Zodíaco El lienzo perdido por el 5 El universo de los guerreros